bien adivina qué es esto adivina adivina qué es bueno estos son los auténticos y originales borrachitos en este vídeo te voy a mostrar cómo se preparan no te quedes fuera y mira este vídeo de los auténticos borrachitos hola cómo están chicos el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos borrachitos es muy fácil muy sencillo compramos una botella de ron nos las bebemos y listo borrachitos chicos se quedan borrachitos dejémonos de broma sin broma chicos el día de hoy vamos a hacer unos dulces llamados borrachitos en qué consiste este dulce es simplemente es un bizcocho pero la particularidad de este bizcocho es que lo vamos a hacer a base de yemas solamente las yemas mira aquí vamos a utilizar cinco yemas vamos a punta papel y lápiz anota tengo aquí cinco unidades de yemas es muy fácil mira vamos a batir las yemas con un gramo de sal y 50 gramos de azúcar recuerda el azúcar normal la que tenemos en casa y batimos vamos a batir hasta que estas yemas blanquee y triplique su volumen después de unos cuatro minutos de batido mira cómo nos ha quedado nuestras yemas bien ahora le vamos a agregar 50 gramos de harina pastelera o todo uso polvo hornear dos gramos y recuerda siempre tamizar harina y polvo hornear tamizamos y mezclamos mezclamos de manera suave con suavidad hasta integrar toda la harina bien colocamos la mezcla en una manga pastelera y 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 Ya tenemos lista. Bien, entonces, para este dulce, para este bocadito, vamos a necesitar una lata como ves esta de aquí. Es como un molde, es un molde rectangular con orificios, mira, con orificios. Y aquí vamos a tener que hacer unos cartuchos, unos conos así, como estos de aquí de papel, para ahí introducir la mezcla. Mira, vas a tomar un papelito así como esto. Esto es papel encerado o papel manteca, como lo prefieras. Vas a hacer lo siguiente. Toma esta esquina, en la mitad doblas, así, ahí, doblas y lo sostienes aquí, ahí, para hacer un cartucho, lo sostienes ahí. Tienes el cono. Esta punta de aquí giras y con el otro dedo así lo sostienes ahí, ves. Y luego lo haces hacia arriba y lo otro hacia abajo. El dedo de aquí lo elizas hacia arriba y el dedo que tienes adentro, el pulgar, lo elizas hacia abajo. O sea, así, ves. Así. Así, ves. Y hace punta aquí abajo, mira, ves. Hace una punta. Esta puntita la vas a doblar. Ahí, bien dobladita para sujetar. Y ahí, mira, ves. Y tenemos el conito. Y lo colocas en el orificio, así. Es sencillo, chicos. Si no te lo aprendiste, pues repite el video y vuélvelo a ver. Y rellenamos nuestros cartuchos hasta ahí. No llenes mucho porque este bizcochito sube bastante. Y ya está. Recuerda siempre tener el horno precalentado, ¿ok? Eso siempre, ¿no? Siempre horno precalentado. Aquí yo estoy haciendo estos borrachitos de tamaño, más o menos un tamaño familiar, un tamaño para casa. Pero son mucho más pequeños de lo que yo estoy haciendo en este momento. Son como tipo bocaditos. Pero aquí yo los estoy elaborando mucho más grandes. Con un tamaño superior al de un bocadito. Listo. Mira, ves. Tenemos aquí. Tenemos 10 borrachitos. Y así como están, lo vamos a llevar al horno, chicos. Recuerden, al horno a una temperatura de 170 grados centígrados por 12 minutos. Bien, mientras nuestros bizcochitos están en el horno, aprovechamos y preparamos el almíbar. Esto va a ser para humedecer nuestros borrachitos. Mira, tenemos aquí 100 gramos de azúcar. Le colocamos 30 gramos de agua. Y vamos a hacer un caramelo. Entonces, le damos temperatura hasta que esto se vuelva un caramelo. Y ya tenemos el caramelo rubio. Cuando el caramelo lo vean así rubio, ya está listo. Al propósito, también le agregué unas ramitas de canela y unas pepitas de pimienta olorosa. Ok, entonces, ahora vamos a retirar del fuego. Apagamos la candela. Y le vamos a agregar jugo de naranja. Aquí yo tengo 100 gramos de jugo de naranja. Si deseas, puedes agregar un poquito más o un poquito menos. Y así en caliente le agregamos el juguito de naranja. Si deseas, también puedes combinar jugo de naranja y jugo de limón. Bien, removemos con la cuchara hasta que el caramelo se disuelva en el juguito y todo me quede líquido. Movemos, mezclamos bien, enérgicamente movemos, mezclamos hasta que el caramelo se diluya con el jugo de la naranja. Bien. Bien, ya tenemos todo el calamero diluido. Ahora sí, solamente nos toca dejar que se enfríe para luego colocarle el ron. Bien, una vez que nuestro almíbar ya está frío, procedemos a cernirlo. Vamos a pasar por un colador, un sedazo, como lo conozcas. Aquí lo conocemos como sedazo. Cernimos. Y ya tenemos todo el calamero diluido. Bien. Y de aquí sí le agregamos del por qué el nombre borrachito. Obviamente vamos a necesitar algo de alcohol. Vodka. Vodka o ron. El que tú elijas. Yo tengo vodka. La cantidad de vodka va a ser a tu gusto. Qué tan alcohólico lo desees, pues será a tu criterio, a tu gusto. Ahí nomás. No me gusta muy alcohólico. Y mezclo. Para mí con eso es suficiente. Mezclamos. Mirá, acá vamos a meter el almíbar. Delicioso, sabroso, borrachito. Bien, antes de... Vamos a probarlo. Antes de... Probemos a ver si nos ha gustado el sabor. Mmm, sabrosísimo. Me encanta. Miren, y aquí están nuestros conitos. Entonces, simplemente sacamos... Mirá, ¿ve? Mirá cómo quedan nuestros bizcochitos. En forma de conitos. Y es muy sencillo, mirá, ¿ve? Simplemente los sumergimos y los sacamos. Yo los estoy haciendo grandes, ¿no? Pero estos no son así. Son mucho más pequeños para bocaditos. Voy a colocar así, de esta manera. Ahí. Yo creo que estos son los únicos borrachos que les van a gustar. Porque este borracho no habla, no dice nada. Bien, chicos. Entonces, así es como nos han quedado nuestros borrachitos. Auténticos y originales, chicos. Así, de esta manera. Vamos a probar a ver qué tal saben nuestros borrachitos. Sabrosos, deliciosos. Mmm, qué rico. Mmm. Esto sí es un manjar de los dioses del Olimpo, chicos. Tienen que probarlo para que se den cuenta qué tan sabrosos son estos borrachitos. Delicioso y exquisito. Bueno, chicos. Entonces, así es como se preparan los borrachitos. Nos vemos, chicos, en el siguiente video. Aunque en este de aquí tuvimos un poco de problemas del audio. Por eso me ha tocado, chicos, sobreponer la voz. No va al compás de mis labios. Como lo está en el video, estoy sobreponiendo la voz. Pero, chicos, lo importante es la enseñanza, lo que estoy dejando aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Se me cuidan. Bye, bye, chicos. Chao.